Por supuesto, Billy. Vamos, tenemos que ir al museo. No hay mucho tiempo. Sí. ¡De vuelta a la acción! Debemos buscar a Asina. Tiene que prestarnos las máscaras. Sí, pero ¿qué tal si la leyenda resulta ser falsa? Bueno, ha sido cierto hasta ahora. Síganme. Power Rangers, ¿qué están haciendo aquí? Queremos ver quién está al frente de esta exhibición. ¿Soy yo? ¿Mi nombre es Asina? El robarostro se está atacando en el centro de Angel Grove. ¡Oh, eso es terrible! Necesitamos ayuda para detenerla. ¿Y yo qué puedo hacer? Prestarnos esas máscaras. ¿Pero qué harán con ellas? Tendrá que confiar en nosotros. Prometemos devolverlas. Por favor, tengan cuidado. Gracias, Asina. No se arrepienten. ¡Ya volvieron! ¡Mira, cabeza hueca! ¿Qué dices ahora? ¿Qué te pasa? ¿Ya no te gustan nuestros rostros? ¿Cómo se atreven a mostrar esas máscaras en mi presencia? Me ponía la impresión de que ya he visto estas máscaras. Resultó que el rayo no puede dañarnos al usar las máscaras. ¡Dejen esas máscaras! ¡Necesito robar más rostros! ¡No! El rayo se reflejó hacia él. ¡Mi rostro! ¡No! Está liberando todos los rostros que robó. ¡Mi sermoso rostro! ¡Veada, mi Aisha! ¡Qué vieja! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos? Lo último que recuerdo es que peleaba con robarostros. ¡Maldición! ¡Será más poderoso!